Capítulo 15. El territorio asignado a los clanes de la tribu de Judá abarcaba las tierras comprendidas hasta la frontera de Edom, incluyendo el desierto de Sin en el sur. La frontera sur, que partía de la bahía ubicada al extremo sur del Mar Muerto, salía hacia el sur de la cuesta de Acrabín, cruzaba hacia el desierto de Sin y continuaba hacia Cades Barnea, al sur. De allí seguía por Hezrón, subía hacia Adar, daba la vuelta hacia Carcá, continuaba por Asmón y salía hacia el arroyo de Egipto para terminar en el Mediterráneo. Esta es la frontera sur de Judá. La frontera oriental la formaba el Mar Muerto hasta la desembocadura del río Jordán. La frontera norte se iniciaba en la bahía de la desembocadura del Jordán y subía por Bet-Joglá, continuando al norte de Bet-Arabá, hasta la peña de Boán, hijo de Rubén. Subía luego hacia Debir desde el Valle de Acor, y giraba hacia el norte en dirección a Gilgal, al frente de la pendiente de Adumín, al sur del valle. Seguía bordeando las aguas de Ensemes y llegaba en Roguel. Continuaba hacia el valle de Ben-Inón, al sur de la cuesta de la ciudad Jebusea, es decir, Jerusalén. Ascendía a la cumbre de la loma al oeste del valle de Inón, al norte del valle de Refallín. De aquella cumbre la frontera se dirigía hacia el manantial de Neftoag. Seguía por las ciudades del monte Efron y descendía hacia Balá, también llamada Kiriat-Yarín. De allí giraba al oeste de Balá y se dirigía hacia el monte Seir, bordeaba por el norte las laderas del monte Jearín, llamado también Quesalón, y descendía hacia Bet-Semes, pasando por Timná. Después seguía por la parte norte las cuestas de Ecrón, giraba hacia Sicrón, rodeaba el monte Balá y llegaba hasta Japnel. La línea fronteriza terminaba en el mar Mediterráneo. La frontera occidental la formaba la costa del mar Mediterráneo. Estas son las fronteras de los territorios asignados a la tribu de Judá y sus clanes. De acuerdo con lo ordenado por el Señor, Josué le dio a Caleb, hijo de Jefone, una porción del territorio asignado a Judá. Esa porción es Kiriat-Arbá, es decir, Hebrón. Arbá fue un ancestro de los Anaquitas. Caleb expulsó de Hebrón a tres descendientes de Anak, Sesay, Ajimán y Talmai. De allí subió para atacar a los habitantes de Debir, ciudad que antes se llamaba Kiriat-Zepher, y dijo, Le daré mi hija a Aksa como esposa al hombre que ataque y conquiste la ciudad de Kiriat-Zepher. Entonces Otoniel, hijo de Kenaz y sobrino de Caleb, capturó Kiriat-Zepher y se casó con Aksa. Cuando ella llegó, Otoniel la convenció de que le pidiera un terreno a su padre. Al bajar Aksa del asno, Caleb le preguntó, ¿Qué te pasa? Concédeme un gran favor, respondió ella. Ya que me has dado tierras en el Negev, dame también manantiales. Fue así como Caleb le dio a su hija, manantiales en las zonas altas y bajas. Esta es la lista de los territorios que recibieron como herencia los clanes de la tribu de Judá. Las ciudades sureñas de la tribu, ubicadas en el Negev, cerca de la frontera con Edom. Capsel, Edar, Hagur, Kiná, Dimoná, Adadá, Sedes, Hazor, Itnán, Sif, Telén, Bealot, Hazor Hadatá, Keriot, Gesrón, conocida también como Hazor, Amán, Semá, Moladá, Hazar Gadá, Esmón, Bet Pelet, Hazar Sual, Berseba con sus poblados, Balá, Illín, Esen, El Tolad, Kesil, Jormá, Ciclag, Matmana, Sansaná, Lebaot, Siljín, Ayin y Rimón. Es decir, un total de 29 ciudades con sus pueblos. En la llanura, Estahol, Zora, Asena, Sanoa, Enganín, Tapuaj, Enam, Jarmut, Adulán, Soco, Aseca, Sahayarin, Aditayin, Gederá y Gedrotayin. Es decir, 14 ciudades con sus pueblos. Senán, Hadassá, Migdalgad, Dileán, Mispa, Joktel, Lakis, Boscat, Eglón, Cabón, Lajmas, Kitlis, Gederot, Beddagón, Noamá y Maquedá. Es decir, 16 ciudades con sus pueblos. Libná, Éter, Azán, Gifta, Azena, Nesib, Keilá, Axib y Maresá. Es decir, 9 ciudades con sus pueblos. Ecrón con sus pueblos y aldeas. De allí al mar, todo el territorio colindante con Azdod, junto con sus poblaciones. Azdod con sus pueblos y aldeas. Y Gaza con sus pueblos y aldeas. Hasta el arroyo de Egipto y la costa del mar Mediterráneo. En la región montañosa, Samir, Hatir, Soco, Daná, Kiriat Saná, conocida como Debir, Anab, Estemoá, Anín, Gosén, Olón y Giló. Es decir, 11 ciudades con sus pueblos. Arab, Dumá, Esán, Yanún, Bet-Tapuaj, Afecá, Umtá, Kiriat Arbá, llamada también Hebrón, y Sior. Es decir, 9 ciudades con sus pueblos. Mahón, Carmel, Sif, Yutá, Jezrel, Jocdeán, Sanoa, Caín, Gibeá y Timná. Es decir, 10 ciudades con sus pueblos. Haljul, Betsur, Gedor, Marat, Bet-Anot y El-Tecón. Es decir, 6 ciudades con sus pueblos. Kiriat Baal o Kiriat Yarin y Rabá con sus pueblos. En el desierto, Bet-Arabá, Midín, Secacá, Nipsán, la ciudad de la Sal, y Engadi, es decir, 6 ciudades con sus pueblos. Los descendientes de Judá no pudieron expulsar de la ciudad de Jerusalén a los jebuceos. Así que hasta el día de hoy, estos viven allí junto con los descendientes de Judá.